¡Hola! Soy Venom. ¿Tú me conoces? ¿O me ha visto en película o alguna serie? Dime. ¿Por qué me estás llamando? ¿Qué quieres? ¿Por qué tanto me llama y me molestas? ¡Ja, ja, ja, ja! Dime. Tus papis me contaron que tú te estás portando muy mal en casa y no haces tu tarea. ¡Eso es verdad! ¡En este momento estoy muy ocupado! ¡Tú me estás molestando, muchacho! ¡Y no me hagas perder el tiempo! ¡Dime la verdad! ¡Tú te estás portando muy mal en casa! ¡Y no me hagas perder el tiempo! ¡Y no me mientas, muchacho! ¡No me gustan las mentiras! ¡Dime la verdad mejor! Así es, amigo, porque te voy a comer entero. Con carne y hueso y no tendré piedad de ti. Mejor no me moleste más. ¿Sabes qué? Pórtate bien en casa y haz tu tarea. Así es, amigo. ¡Así es, amigo! ¡No me hagas perder el tiempo! Pronto le llamaré a tus papis para ver cómo estás en casa y en la escuela. Así es, amigo. Y dime, ¿tú tienes amigo? Bueno, ¡qué alegría escuchar eso! Y dime cómo tú te llamas. ¡Ah, es cierto! ¡Tú papis no me mintieron! ¡Es el mismo nombre! Y dime cuántos años tienes. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Tú papis lo mismo me dijeron! Pero, ¿sabes? Debes portarte muy bien en casa y hacer tu tarea. Bueno, criatura, tengo que colgar. ¡Pórtate bien! ¡Es mejor! ¡Adiós!